Mira, realmente les he comentado los tiempos en nuestro partido todavía no se dan en cuanto a una convocatoria formal y lo que yo he venido comentando es que dentro del partido sabemos actores políticos que tenemos en un momento dado una posición presente a la vista de todos y siento que quienes estemos en esa posición pues podemos estar aspirando a esa candidatura o a otras más que se van a abrir en este proceso electoral. ¿Qué ofrece Ricardo Reyes? Bueno, mira, ahorita es la verdad muy prematuro estar ya comentando algo de esa naturaleza pero definitivamente pues las aspiraciones de uno son el buscar una posición de servicio, de servicio público y en este caso pues la alcaldía es la más evidente, la más directa a las aspiraciones del servidor de ustedes. ¿A quién le gusta Carlos Reyes para candidato a la gubernatura por parte del PAN? Pues mira, igual en el partido hay varios actores que se han manifestado y la verdad estamos abiertos a todos. Lo que queremos en este momento es construir un escenario de unidad dentro del partido donde todos tengamos cabida, todos los que aspiremos pues podamos participar.